Realiza el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro la asignación de las salas de acuerdo a los perfiles y experiencia, señaló la magistrada presidenta María Consuelo Rosillo Garfias, quien dijo que la presidencia entregó una propuesta de la posible conformación de las salas y los magistrados decidieron aceptarla, siendo la magistrada Celia Maya la única que votó en contra de la propuesta planteada. No, claro que sí se toma en cuenta el perfil, la experiencia de cada uno de ellos, y bueno, pues obviamente las salas se integran de acuerdo al conocimiento, todos somos abogados, incluso ustedes recordarán cuando el magistrado Septién asumió la presidencia, pues él era un magistrado que estaba asignado a la sala civil. Cuando yo asumo la presidencia, él tomó mi lugar en la sala penal y él tenía una formación de índole civil, pero todos somos abogados y obviamente como conocedores del derecho que somos, podemos asumir el cargo en cualquiera de las salas porque no somos abogados de especialidad, somos abogados en general. En este sentido, las salas quedaron conformadas de la siguiente manera. La primera sala civil está integrada por Celia Maya, Marisela Sandoval López y Cecilia Pérez Cepeda. La segunda sala civil por Salvador García Alcocer, Armando Licona Verdusco y Juan Ricardo Ramírez Luna. La primera sala penal por José Antonio Ortega Cervón, Mariela Ponce Villa y Alfonso Jiménez Campos. La segunda sala penal por Javier David Garfias, Leticia de Lourdes Obregón y Greco Rosas Méndez. Mientras que en la sala constitucional la integra Armando Licona en lugar de Araceli Aguayo y en la sala para adolescentes Lourdes Obregón, con imágenes de Saúl Martínez. Informo para Radio y Televisión Querétaro, Viviana Ávila.